Cómo remediar Aunque sé que nunca podrás olvidarte De este amor que nunca, nunca te engañó Y si un día te encuentras muy sola en la vida Porque te ha dejado de tu nuevo amor Yo no sé si pueda curar tus heridas Las que tú me diste nunca se alivió Cuando tú comprendas que yo no te di El menor motivo pa' hacerte sufrir Pensarás entonces de aquellos momentos Cuando tú en mis brazos gozabas feliz Pensaba buscarte y tratar de encontrarte Para preguntarte por qué me engañaste Porque si supieras lo que me causaste Los primeros días cuando te marchaste Cómo pasa el tiempo y quedan los recuerdos De cosas bonitas y tristes que pasan Yo no sé si pueda aguantar sin mirarte Ojalá que nunca vuelva a enamorarme Cuando tú comprendas que yo no te di El menor motivo pa' hacerte sufrir Pensarás entonces de aquellos momentos Cuando tú en mis brazos gozabas feliz Pensarás así Por fin Por fin Gracias por ver el video